Este autobús transporta a la legión de guerreros del ring Atletas de los que México está orgulloso porque ponen muy en alto la bandera tricolor Los ídolos del pueblo, los luchadores de triple A Esta es la llegada de los hombres que hoy en la Ciudad de México harán historia Música Señoras y señores, sean bienvenidos Hace 22 años comenzó esta historia que nos ha llevado a recorrer cada rincón del país Y desde México ha nacido y se ha desarrollado una leyenda de la lucha mexicana Hoy estamos rindiendo un homenaje a ese hombre, Antonio Peña Que puso los ojos del mundo en la lucha mexicana, en la lucha triple A Hoy, bajo la dirección de la licenciada Marisela Peña, del licenciado Joaquín Roldán Y de la mente creativa de Dorian Roldán La triple A se eleva a alturas insospechadas Hoy estamos llegando a todo México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, España y toda Europa Sean bienvenidos Aquí comenzaron las historias Pero hoy tendremos un nuevo renacimiento La triple A se eleva a alturas insospechadas Y gracias a la tecnología Estamos México Todos ustedes están conectados a todo el mundo Denle la bienvenida al planeta Con la mejor lucha libre del mundo ¡Que se oiga un grito de México! ¡Que se oiga un grito de México! ¡Que se oiga un grito de México! I'll keep up the pace And I'll reveal my strength To the whole human race Yes. I am prepared To stay alive ... And I won't forgive Vengeance is Mine And I Won't Give In Because I choose to Thrive ¡No! Bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo Llegamos a Triplemanía 22 y hoy en el segundo de tres programas Les presentamos desde la Ciudad de México Lucha en jaula de apuestas La calacatilica y flaca la parca El Mesías con el regreso más esperado Y Blue Demon Jr. contra Electroshock, Averno y Chessman Además, impresionante máscara contra Cabellera Psycho Clown contra Tejano Jr. Esto y más en Triplemanía 22 Aquí está Aquí está el escenario espectacular de la Triplemanía 22 Esta historia Hoy tiene un nuevo comienzo Hoy Llega a las alturas insospechadas Pero atención, en pantalla Aparece un automóvil ¡Ah, caray! En backstage ¿Quién está llegando? ¿Quién es? Que toda la gente ponga atención ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién viene en esa camioneta? Aparte es de esos autos caros, maroña Sí, además ¿Pero quién viene? Es una de las primeras grandes sorpresas de esta noche en Triplemanía 22 No me digas que estoy pensando que... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Este es un incógnito ¿Quién se baja de ahí? En el público, ¿alguien sabe de quién se trata? ¡Uy, yo ya lo vi! ¡Es el patrón! ¡A la gente! ¿Quién es? Sí Está llegando al escenario de Triplemanía 22 Si es, dudo No se ve nadie ¿Quién es? El licenciado Roldán Ah, sí, el licenciado Roldán No, pero me ha ido una máscara ¿Qué dice la gente? Es un enmascarado el que viene en ese automóvil Claro Vamos a verlo acá Pero viene un enmascarado ¡Wow! ¡Dos caras, señor! Sí, señor ¡Dos caras, padre! Y por supuesto ¡Alberto del Río! ¡Llegó! ¡Llegó Alberto del Río! ¡El patrón está de regreso en casa! ¡Qué noticia! Nos acaba de regalar Triple A Ahí viene ya Paso a paso Esa es la llegada de los grandes Con esto queda claro Y perfectamente demostrado Que Triple A Siempre cumple con lo que dice Y así mismo Así mismo es Pueden ustedes ver El arribo de una gran figura Señoras y señores Aquí está En México En su tierra ¡Alberto del Río! En Triple Manía ¡Vendió! Solamente lo podía traer Triple A A México Y así lo está haciendo Este es el recibimiento De todo su público Un hombre hecho en México Que ha Puesto en alto La bandera Y los colores Y los íboles Los patrios Alrededor de todo el globo Terráqueo ¡Alberto del Río! El auténtico patrón de regreso El orgullo de San Luis Potosí El orgullo de México Viene con su señor padre Un hombre Con una trayectoria intachable ¡Qué rudo! ¡Caray! Señoras y señores Y para recibirlos Aquí está Hugo Sánchez Damas y caballeros Con orgullo Presentamos primero A una leyenda en México Y en Japón Fino Estilista Él es Obviamente El papá Alberto del Río Dos caras Se dice Que el que lo hereda No lo hurta Con una base De lucha olímpica Con artes marciales Y un corazón grande Dos veces Fue campeón mundial En la WWE Dos veces campeón De la WWE Ganador del Royal Rumble La batalla real Y también Money in the Bank Para Hugo Sánchez Para Triple A Es un privilegio decir El hijo pródigo Ha regresado a casa Alberto el patrón Alberto del Río Alberto el patrón Conocido Como Alberto del Río La historia marcará este día Como el día que el patrón Regresa a casa Pero la verdad Después de escuchar Ese gran recibimiento Creo que el patrón Nunca se fue Porque su corazón Les pertenece a ustedes Les pertenece a México Señores Muchos han hablado De por qué me fui Porque regresé Hace siete años Me embarqué En ese sueño En esa aventura Llamada Estados Unidos Y a base de sufrimiento Sangre Sudor Lágrimas Le demostraron A los norteamericanos Y al mundo entero De que cuando Haces las cosas Con corazón Con pasión Por amor Y siendo humilde Ante los ojos De Dios Nuestro Señor Los sueños Se cumplen Señores Por supuesto Que no fue fácil Y hubo un día Que ese sueño Se volvió Pesadilla Al igual que Muchos de ustedes Y si no ustedes Familiares De ustedes Que han ido Al otro lado Buscando el bienestar De los que amamos Me topé Con un monstruo Un monstruo Un monstruo Llamado Racismo El racismo No distingue Sexo Raza Religión Color No le importa Si tienes dinero No lo tienes Pero este hombre Que está aquí Que me ha dado todo Y me ha hecho La persona que soy Me dio el más grande legado Que un padre Le puede dar a su hijo La honestidad Y el espíritu De triunfar Nunca bajó la cabeza Para que yo aprendiera A no bajarla Ante nadie Te amo Como mi vieja En Estados Unidos Podrán quitarme Mi trabajo Pero nunca Nunca me quitarán Mi dignidad Y mi orgullo Y esta noche Paisanos Les prometo A ustedes Y a Dios Que nunca más Nadie Nadie vendrá A faltarle al respeto A mi gente Al patrón Y a todos los que amo Y a todos los que amo